En agosto del 2021 empecé a musicalizar, estamos en el 23, y era un desafío muy grande, porque una de las canciones que yo había elegido ya musicalizar era la de que él había escrito a Marianna Walsh, un homenaje a Marianna Walsh. Y era tan hermosa la poesía, que dije qué difícil va a ser hacerle una música. Y después de leerlo, bueno, de sentirlo, el proceso creativo de cada canción es distinto, de cada canción. De esa canción, especialmente, arranqué por el último verso que decía, y por eso canto para ustedes la feliz memoria de la belleza. Me acuerdo que estaba en la ducha y empecé a cantarlo, esa parte. Dije, así va a terminar el tema. Y después llegué a mi estudio e hice la música. Y cuando terminé, me emocioné, me puse a llorar.